La gran torre de la tirolina se está levantando ya la primera en Hornachuelos. Ha comenzado ahora en el mes de octubre y ya se observa su gran altura que se ve en parte ya de la comarca. Está situada a la vera del pantano del Bembezar en Hornachuelos, junto a la barriada de Cortijuelos y la vista de toda la vega del Guadalquivir. Tirolinas en Hornachuelos es una gentileza de www.hornachuelos.org.